Bueno, bienvenido a Universo Maníacos. Hoy sábado seguimos, por suerte, con los envíos. Estamos entregando gafas England a todo el país, por mayor y menor. Seguimos con los relojes, seguimos sumando locales. Y en este video lo que vamos a hacer es hablarles de... Porque nos preguntan mucho cómo hacemos los envíos. Así que vamos a hacer un video cortito. Les muestro dónde entregamos. Por lo general nosotros mandamos todo en una central de despachos. Que después de acá llevan a los distintos puntos del país. Mandamos a todo el país. Ahora estamos yendo para allá, acá cerca. Así que, bueno. Nosotros mandamos por... Puede ser por OCA. Que esta central hace OCA. Puede ser por Micro. Buspack, que es Chevalier, Urquiza, San José. Con un montón de marcas asociadas. Cruceros Press. O sea, llegamos a todo el país mediante esta empresa. Así que, bueno. Espero que les guste. Los que son nuevos en el canal les vamos a pedir que se suscriban. Ya estamos cerca de 2.500 suscriptores. En breve vamos a empezar con geles deportivos, zapatillas. Así que, bueno. Estamos hablando con muchos proveedores. Y se viene algo lindo. Así que espero que se sumen. Y los que son nuevos en el canal, o sea, los que ya están en el canal, les pido que activen la campanita. Porque muchos me dicen, no lo vi eso. Y bueno, es porque justamente acá abajo dice suscrito de un lado y del otro lado está la campanita. Si activan la campanita ven todo contenido nuevo que vamos subiendo. Bueno, espero que les guste. Vamos a arrancar. Gracias. Bueno, paro acá y después les muestro la central que está justo acá en San Martín. Vienen constituyentes y General Paz. Justo ahí donde muchos nos consultan porque a veces vienen para acá o vienen del interior y me preguntan dónde estamos. Entonces, a veces les queda cómodo que se lo acerquemos ahí también a veces lo hacemos. Si estamos bien de tiempo, hacemos todo. Gracias. Bueno, acá como les digo, estamos en Avenida San Martín, justo frente al Zodimac. Acá es donde entregamos todos los envíos. Hacen bus, pack, express. Ahí está San Martín Cargo. Acá les muestro en detalle. Acá hacemos todos los envíos todos los días. Tenemos OCA, tenemos Integral, tenemos todas las empresas acá. Sí, OCA y todo lo hacemos desde acá. Así que, bueno, hoy les quería mostrar eso porque nos preguntan. Así que sacamos todo desde San Martín Cargo, acá en San Martín. Y de ahí, bueno, a todo el país. Esperamos que tengan un lindo sábado. Y bueno, a darle. Hay muchas carreras, está el Yabotí. Mañana se corre acá también en la Carrera Verde. Así que, bueno, espero que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias a todos.